Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro resumen semanal. El grupo Automotor presentó una línea de vehículos deportivos utilitarios ideales para toda la familia. Se trata de la Okabango, que llega con todos los avances tecnológicos de la marca como una amplia comodidad para sus ocupantes y un andar muy suave que brinda un placer inmenso al conducirlo. Okabango, de Gilly, es lujo y confort que integra tres hileras de asientos con un motor Mild Hybrid y una seguridad de DS Airbag, una vista panorámica de 360 grados que ayuda a ver lo que sucede de alrededor y evitar colisiones al maniobrar y estacionar. Vamos por más producciones, dirigidas por Rodolfo Friedman, presentó el libro Fluir para no sufrir, de la autoría de Ismael Kala, en el que presenta una filosofía de liderazgo que propone hacer que las cosas pasen. Kala nos habla de un nuevo modelo de liderazgo, con principios como la flexibilidad, la resiliencia y la versatilidad. Esta construcción habla de más de 11 principios para la transformación del ser humano, como la integridad, versatilidad, pasión, gratitud, conciencia, entre otros, que son el eje del libro, en la construcción hacia un nuevo modelo de liderazgo. Por el Día Mundial del Agua y como cierra del proyecto, H2O Sonidos de Ñembe, la comunidad educativa de la ciudad, celebró junto a la Orquesta de Cámara Local y Voluntarios de Coca-Cola la recuperación de 1.300 kilogramos de plástico. El proyecto unió a más de 3.000 alumnos que fueron responsables de clasificar los residuos producidos diariamente en sus instituciones, cumpliendo la meta de transformarlos en un recurso que contribuyó al mejoramiento de los espacios. De esta manera, Coca-Cola Apareza apoya la iniciativa del reciclaje de desperdicios, iniciando la tarea de concienciar en las escuelas y colegios. El festival más importante del Paraguay, el Asunciónico, presentado por Flow, Samsung, Bat 66 como cada año, fue un rotundo éxito. Billie Eilish, 21 Pilots, también Temi Pala, Rosalía y otros formaron parte de una noche increíble que hicieron vibrar al público. Otras actividades que se pudieron disfrutar fueron los espacios de las marcas patrocinadoras, como Samsung, la marca que ofreció un área con actividades para los fans en el Samsung Galaxy Park Asunciónico 2023. Así también Coca-Cola llevó su magia el Asunciónico 2023 en su espacio cargado de ritmo buena onda y mucha diversión. Otra marca presente fue Bat 66, que preparó las instancias de Photo Opportunity con espacios inmersivos a medida con temáticas de los artistas más relevantes del festival. Con un despliegue de artistas de primer nivel y de los estilos más variados, la quinta edición del festival más importante del Paraguay, sin dudas, fue el evento del año. Así cerramos nuestro espacio de hoy. Gracias por acompañarnos. ¡Muy buenas noches!